El Puebla se impuso por marcador de 2x0 al Real Betis en partido amistoso dentro de los festejos por el 75 aniversario del cuadro de la franja. Los goles de la diferencia de este cotejo disputado sobre la cancha del Coutemoc fueron obra del argentino Gustavo Matías Alustiza al minuto 3 y de Emerson en su propia meta al minuto 13. El volante mexicano Andrés Guardado fue titular en el cuadro ibérico y salió de cambio en el segundo tiempo mientras que el delantero Diego Lainez no fue a la banca por una lesión.